Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo lo se diga Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebrada que hicimos con muchísimo cariño para todos Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase! ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase ¡Que viva la fiesta de Mariachi Juvenil Primera Clase Muy buenas noches, quiero que se escuche fuerte ese aplauso para Erika en esta bonita noche Somos el Mariachi Juvenil Primera Clase Con placeres de estar esta bonita noche con ustedes y contigo Erika Esta bonita seleñata de parte de Tatiana Por favor, ustedes encuentren a Tatiana para que me le regalen un fuerte aplauso Suena lo bonito que Mariachi dice así Y te voy a dar las palmitas, palmas, 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 palmas. Api Verde y tuyo, Api Verde y tuyo, Api Verde y a Erika, Api Verde y tuyo. Y que los cumpla feliz, y que los vuelva a cumplir, y que los siga cumpliendo hasta el año diecinueve. Que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga, y que cumpla muchos años, hoy que traigo mi cariño, este es el mejor regalo. Y que los cumpla feliz, y que los humildes, 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 y que los humildes mis amistades llegamos aquí para partir de ese año bendición de papá bendición de papá bendición de papá bendición de papá mil felices lesiones que cumplan muchos más de la Virgen te cuide, hombre que te cuide bastante porque yo en mi parte también te cuidaré mil felices lesiones que cumplan muchos más y ese aplauso bonito es la reina festejada de la noche Erika es favorita serenata de parte de de Tatiana pero había otra persona eran de dos personas de Tatiana y de no, no me le quité el protagonismo no me quité el protagonismo seguimos de canciones bonitas para ti esperamos que las disfrutes y para el hermoso cariño que significas para tu familia suena esta bonita canción suena la bonita hermoso cariño hermoso cariño que Dios ha mandado a ser destinado lo más para mí precioso regalo precioso regalo precioso regalo precioso regalo el cielo ha llegado precioso regalo y que me ha colmado de dicha de amor hermoso cariño hermoso cariño Ya estoy como un niño, un nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo, ni quiero gritarlo Hermoso cariño que Dios ha mandado, no más para mí ¿Y qué pasa con el aplauso para esta bonita familia? Seguimos celebrando con 18 años Y porque eres la niña bonita de la casa, la consentida Suena de bonito Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Quisieran tener un niño Luego les nace una niña Una linda hermosa flor Y después la quieren tanto Que la llenan de mucho amor Es mi niña bonita Con su carita de rosas Es mi niña bonita Cada día más preciosa Es mi niña bonita Hecha de nardo y clave Es mi niña bonita Es mi niña bonita Cuánto la llego a querer Mi niña bonita Mi niña bonita Ay, mi niña bonita Bonita Y por favor el aplauso Porque seguimos de celebración Un, dos, tres Un, dos, tres Adiós Que para ti, reina preciosa De esta noche Este poema Es mi niña bonita Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Sabes una cosa No encuentro las palabras Mi beso, rima o prosa Quizá con una rosa Te lo pueda decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Llegaste de repente Mi corazón se pudo cantar Sabes una cosa Te quiero mi hermosa Y te entrego la rosa La vida La vida es como pueda quedar No hay gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido No hay gracias al cielo Y no encuentro las historias Lo amajito que sentí Lo amajito que sentí Cuando te conocí Sabes una cosa Que yo te quiero Que sin ti me muera Si estás lejos Sabes una cosa Sabes una cosa ¿Y qué pasó con el aplauso, por favor? Para esta bonita homenaje de la noche ¿Y qué pasó con el aplauso, por favor? Bueno, antes de continuar Queremos escuchar unas palabritas de Tatiana Eso Eso Gracias Buenas noches Muchas gracias Gracias a todos por venir a compartir El 18 años de mi bebé ¿Bueno? ¡Bien! Mucho, muchas palabras ¿Y tú, Erika? ¿Qué tienes para decir? Somos de focas Igual recuerda Todo esto ya está pago Puedes escoger uno Estamos solteros Lavamos Planchamos Cocinamos No, pero nada Bueno, yo quiero escoger Y pensé que te cargaban mis brazos al día de ayer Cuando te tengo 15 años, 18 no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en esa hermosa en que te has convertido Como si de arriba Me dieran demasiado Como un regalo que no merecía Como si jamás Te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Por favor, no crezcas más Que se escucha bonito el aplauso para esta reina Ahora sí saquen de la verdad Como si me hacen palmas Y celebremos, señores, un pulso Esta niebla es la sede de un chiojo Y tu santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu piel y el corazón El día más feliz en el mundo Y que nadie perdure tu mente Hoy cumpliremos un logro en tu frente Por el oro y las perras del mar ¡Bien, amigo! Una copa de champán Te venimos a brindar Tus amigos y parientes Hoy cumples un año más Te venimos a cantar la canción De volcó a vivir Que los rayos al sol te brine ¡Elluminé! Siempre te sonrías Por los años que vas a cumplir Y que alarguen los años de vida ¡Elluminé! ¡Elluminé! Todos todos al ser nuestras copas Brindaremos contigo esta noche Por los años que vas a cumplir Vamos a ser un millón de las doce Y luego de las salvitas Salma, 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 salma Al mirar tus lindas, al mirar tus lindas formas Yo me digo Ay, Erika Al saber que no me quieres, al sentir que me desprecio Yo me digo Ay, Erika Ay, Erika Es el nombre que yo llego Muy bien, ahora voy a necesitar de su atención aquí en el centro Este es el show del mariachi Y esto es así, pero voy a necesitar de sus palmitas primero, por favor Palmas, 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 palmas Un, dos, tres, mariachi Una clase Muy bien, pendientes a lo que sigue Esto le va a gustar Un, dos, tres, mariachi Una clase Que el baile es perro, que el baile es elajo, que el baile es bajado, que el baile es bujado, que el baile es elajo, que el baile es bajado, go, 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 go y saludcitos para todos los envidiosos Ahora voy a necesitar de tu ayuda, ven y me acompañas, tú también ven y me acompañas Tú por favor te vas a hacer detrás de él y le vas a coger la cintura fuerte, fuerte, fuerte Ustedes dos señoritas vienen y me acompañas Ay sí, claro, ay sí, tú iré y me acompañas también Tú te vas a hacer por favor detrás de él y le vas a coger la cintura fuerte Fuertemente, tú te vas a hacer detrás de él y le vas a coger la cintura fuerte con las dos manitas Eso por favor, y vamos a hacer con las palmitas Y vamos a hacer con las palmitas Palmas, 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 palmas Un, dos, tres, va Se prende la fiesta, esta noche va a beber, traiga la maicena Derecho, porque voy a darte rucho, cerucho, cerucho, cerucho y está rucho Cerucho, cerucho, cerucho porque se oye que clavan, 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 clavan que clavan que clavan que soy su carpintero que soy su carpintero Muy bien señoritas, va pasando al frente de cada músico Mirándolo a los ojos, mirándolo a los ojos Se va a retirar brillante, se va a retirar besitos, abrazos, lo que ustedes quieran Oneki, lo que ustedes quieran Y vamos a hacer las palmitas familia Palmas, 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 palmas Un, dos, tres, maniachi El baile del perro El baile del lado El baile del bajado El baile del bajado El baile del perro El baile del lado El baile del bajado El baile del bajado El baile del bajado Muy bien Y en mis días y en mis noches En que duerme y me despierto Y en mis sueños de contemplación yo me digo Y en mis días y en mis noches En que duerme y me despierto Y en mis sueños de contemplación yo me digo Y por favor para este final me acompañan todos familia Ay, es Erika Y que sea un fuerte aplauso para todos los alumnos de esta noche Y bueno, por favor, ¿qué pasa con el aplauso para este bonito grupo de mariachis? Queremos desplegarte este bonito detalle en parte del mariachis en primera clase Para que tengas bonita memoria de tu cumpleaños y de este grupo que viene a acompañarte esta noche Y bueno, antes de retirarnos, ¿dónde se encuentra? Estela Para ti va esta bonita canción antes de retirarnos Suena el bonito de mariachis Y por favor, que las hijas nos le regalen un fuerte beso Yo tengo a la mejor mujer del mundo Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora si yo lloro Ella me protege y es mi escudo Y si me equivoco, ella sí me apoya Es mi madre la mujer más divina Dios la hizo con toda su nobleza Está tierna y mi vida ilumina Solo ella está colmada Es mi madre la fuente que me inspira Y con gusto yo le canto mis canciones Agradecerle no me alcanzaría la vida Ella es la reina dueña de mis ilusiones Y que se escuche un fuerte aplauso para esta bonita madre De esta manera se despide a su mariachi En primera clase deseando la mejor de las noches Y la mejor de las fiestas Pero antes de despedirnos Regalando un fuerte aplauso para este bonito grupo de mariachis Hasta luego Recuerda nuestros paquetes Show premium con 15 artistas en escena Incluyendo 5 violinistas Show tradicional mexicano Con 8 parejas de baile Te sentirás como en México También serenata tradicional 6 músicos, 10 canciones Incluyendo shows de coreografías O nuestro nuevo show Fiesta Mexicana Donde vivirás un espectáculo de baile Fuegos artificiales Sombreros mexicanos para ti Y las mejores coreografías Sin perder lo tradicional del mariachi Si te gusta la música popular Pregunta por nuestro grupo Primera Clase Y recuerda Todos nuestros paquetes Incluye el recordatorio del mariachi Y video digital en formato Full H